Este es Imperio Producción, pa' guiriarte, a ver temendo Aquí llegó el que faltaba, este es el biofa, pa' que no se bimbi Óyeme panita, tengo ganas de beber, porque es la hembra que yo quería la conquisté Y por eso lo celebraré, con rock y cerebesa como él Estoy alegre porque ya he logrado mi objetivo, me costó bastante pero hoy estás conmigo Por eso lo celebro con toditos mis amigos, que te quiero, ellos todos son testigos Hoy me desfalcaré, hasta la plata al planta y me gastaré Y si quedo limpio es por un buen objetivo, porque hoy estoy contigo Hoy me desfalcaré, hasta la plata al planta y me gastaré Y si quedo limpio es por un buen objetivo, porque hoy estoy contigo Patrullero Gómez y los hermanos Lechuga, hoy Echeira Verona Fabián Narváez, hoy Echato y los chicos de esquina Así como baila con pares, me tiene contento, con ella me caso Yo andaba buscando si una, ella tiene talento, no tiene reemplazo Estoy alegre porque ya he logrado mi objetivo, me costó bastante pero hoy estás conmigo Por eso lo celebro con toditos mis amigos, que te quiero, ellos todos son testigos Hoy me desfalcaré, hasta la plata al planta y me gastaré Y si quedo limpio es por un buen objetivo, porque hoy estoy contigo Hoy me desfalcaré, hasta la plata al planta y me gastaré Y si quedo limpio es por un buen objetivo, porque hoy estoy contigo DJ Cristian, Guaqui Sabor, Alvarito el que toca, bonito Póngale, póngale, pila, 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 yeah Oye mire que cosa, se me cambió la nota Es que esa nena cuando está ebria compras otra cosa Y hace show, show, no sé que le pasó pero se transformó Oye mire que cosa, se me cambió la nota Es que esa nena cuando está ebria compras otra cosa Y hace show, show, no sé que le pasó pero se transformó Así como baila con pares me tiene contento, con ella me caso Yo andaba buscando si una y ella tiene talento, no tiene reemplazo Así como baila con pares me tiene contento, con ella me caso Yo andaba buscando si una y ella tiene talento, no tiene reemplazo Y antes produce Oye mire que cosa, se me cambió la nota Es que esa nena cuando está ebria compras otra cosa Y hace show, show, no sé que le pasó pero se transformó Oye mire que cosa, se me cambió la nota Es que esa nena cuando está ebria compras otra cosa Y hace show, show, no sé qué le pasó pero se transformó Estoy alegre porque ya he logrado mi objetivo Me costó bastante pero hoy estás conmigo Por eso lo celebro con toditos mis amigos Que te quiero ellos todos sus testigos Hoy me desfalcaré, hasta la plata el plan de me gastaré Y si quedo limpio es por un buen objetivo Porque hoy estoy contigo